...la producción de basura. Hemos relacionado nuestro proyecto con todas las áreas de estudio. Con estudios sociales, el trabajo de las personas en el mundo, biodiversidad de nuestro planeta, evolución de la población mundial, la cultura de nuestro país, igualdad y equidad en la diversidad. Con matemática, clases de ángulos, clases de líneas, medidas de peso, clases de triángulos, medidas de tiempo, medidas de longitud, suma, resta, multiplicación y división estadística. Con cultura estética, dibujo artístico, colores primarios y secundarios. Mezcla de colores, decoración de objetos, con tics, uso y manejo del internet para consultas, con lengua y literatura, formación de oraciones, palabras por el número de sílabas. Escritura de anuncios clasificados, lectura y escritura de textos cortos, con ciencias naturales, los animales, productos agrícolas ecuatorianos, fauna ecuatoriana, el uso de las tres R's, reciclar, reutilizar, reducir. En vista de que todo gira alrededor del dinero, nos hemos organizado para formar nuestra empresa de decoración de botellas, Misaelito, demostrando así que todas las personas pueden tener un trabajo digno y poder formar nuestra empresa y todos los socios pueden manejar el dinero. También hemos formado el Banco de Ahorro Misaelito, para poder así fomentar las costumbres del ahorro. Gracias. A continuación, el gerente de la empresa. Buenos días con todos los que están aquí presentes. Mi nombre es Luis Carrión y soy el gerente de la microempresa. Los niños somos creativos y emprendedores. Gracias a nuestra inteligencia y talento. También por quienes nos apoyan y protegen nuestros padres. Y por supuesto, nuestra profesora Elsa Alván. Hoy les presentamos nuestra microempresa, decoración de botellas para mermeladas, Misaelito. Todos nuestros envases son de vidrio reciclable, los cuales van a ser desinfectados y decorados con personal altamente capacitado y con conocimientos de detalle y decoración. Este proyecto se relaciona con las materias de ley escolar, matemáticas. Realizamos cálculos, sabemos el valor y costo real del producto. Lengua y literatura. Nos enseña a generar ideas y redactar con creatividad. Estudios sociales. Conocemos a profundidad la historia de intercambios y contribuimos con novedosos productos. Ciencias naturales. Evitamos la contaminación y reciclamos. Somos 25 exitosos socios representados de la siguiente forma. Gerente, secretaria, jefe financiero, jefe de marketing y venta y un gran equipo en producción. Lo que nos ha permitido trabajo en equipo, esfuerzo y dedicación. Trabajo digno, comercialización. Demostrando que a nuestra edad podemos lograr las metas planteadas. Somos talento, amor y futuro. Gracias. Permiso, permiso. Buenas tardes con todos. Yo soy María Gabriela Delgado Silva, la gerente del banco. Un gerente representa legalmente la institución. Selecciona al personal y asigna las tareas que deben cumplir. Motiva y lidera al personal en sus tareas. Evalúa las actividades del personal. Apoya y anima a los trabajadores. Gracias. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Juliana Caizaguano. Yo me encargo de la secretaría del Banco de Ahoros, mi celito. Mis labores son estas. Hacer llamadas y recibir llamadas. Hacer oficios y tener los documentos en orden. Y lo más importante es siempre ser amable y gentil con los que nos vienen a visitar. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Yo soy Anderson Moreno, el cajero del Banco Misailito. A veces vienen 15 o 20 personas y me depositan 30 o 50 dólares. Gracias. Luis, 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 entrega la venta. 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 No, entrega la venta. Buenos días con todos los presentes. Yo me llamo Ronald Arevalo. Soy el financiero de la microempresa Misalito. Además, yo llevo los registros de ingresos y egresos de la microempresa Misalito. A cada obrero yo pago por el día de su trabajo 8 dólares, 5 en efectivo y los 3 se les retiene para emergencias médicas. Cada obrero aportó para la microempresa 184 dólares. Gracias. Tengo la voluntad de pasar, por favor. Pasa el jurado a mirar. Buenos días con todos. Yo me llamo Kelly Benavides y soy la secretaria de la empresa. Mi función de secretaria es hacer las actas de sesiones, tener en donde los papeles de la empresa, dar turnos a las personas que desean hablar con el gerente, enviar los recados a los empleados y ser respetuosa y responsable. Nosotros trabajamos con el sistema monetario, con billetes, con monedas, con las cantidades, con la suma, con la resta, con la multiplicación y la división, con estudios sociales, con los derechos de las personas, con el trabajo de la gente, con el buen vivir, con ciencias naturales, con el cuidado del planeta. Gracias. Como están amigos del jurado, les invitamos a que vean toda nuestra empresa desde el comienzo hasta el final. Aquí está mi compañero con las botellas, si quieren pueden mirarlas y comprar unas. Les invitamos a que pasen. Gracias. También que entren los compradores. Buenos días. Buenos días a todos que están aquí. Buenos días. Soy representante de la empresa. La empresa. El éxito. Excelente. 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 Quiero comprar una botella de estas, por favor. Esas botellas cuestan un dólar. ¿Me puede hacer un descuento? Sí, le puedo dejar en ochenta centavos de sea. No, Dios le paga. Bueno. Tres, por favor. Tres. Bueno, gracias. 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 Gracias.